¡Vamos a Caracas! ¡Vamos a Gozarlo! ¡Oye qué rico y qué bueno está! ¡Vamos a Gozarlo! ¡Oye qué rico y qué bueno está! ¡Qué rico te está llamando! Bueno pues tenemos un saludo para Arturo López, o Lido Maivet, de parte del equipo y bola, y la Lido Mice y ya nos acompaña. Saludo para los buscados, Toño Mosca, Malinche, Chentro y Mendito, los mapas, unidad de Garias, siempre con la máquina, y la gente de las Tragas City que está con nosotros. ¡Vamos pa' Caracas! ¡Vamos a Gozarlo! Saludo para el DJ Sancero, para el Miguelón, para el Prince Sugey, Santa María Maniglán, José Pozal, un saludo a toda la banda que está presente con nosotros en esa noche. Vamos a seguir bailando y gozando, tenemos el tiempo encima, y vamos a trabajar dos temas rapidísimo, porque viene nuevamente la presencia de mi amigo el señor Rob López, sonidos autonómicos en esa noche, creo que sí, en ese sitio y en ese lugar. Vamos a bailar la música de Tepito, lo que hemos preparado para que la gente baile y goce en esa noche, dedicándose, les decía, a mi compadre Nalbi, para sonido, esferme y ron, la super banda, la UDG, que ya está presente con esa noche con nosotros, y les vamos a dedicar ese tema que tenemos listo ya, por parte de la música y el sabor del barrio. Música de Tepito, esta noche para bailar. Vamos a bailar esta salsa que como me gusta para el público sancero y todos los buenos bailadores que ya nos acompañan. ¡Vamos a bailar! Y dice... El Mickey Malqueridos de las Brujas, esta noche. Música de Tepito, esta noche. Música de Tepito, esta noche. Una y otra vez No quiero mostrar y vino, solo quiero que el bancho sea mi padrino Parcaraga y en Chato Mis secados hiperactivos de Santa Polonia Producción es el Tatemón Que ya no sientas más amor por mí Esos firovos y la banda de San Mateo Esa noche Yo tampoco tengo nada que sentir Esquimbo y su chica que no baila Como la goza siempre pancho y sonito maimé Pero te extraño Mira que goza También te extraño Esa bandota de Durango Siempre pancho de corazón No cabe duda que es verdad que la acostumbré Es más fuerte que el amor Vamos a bailar como dice Mi canalito Edwin Hola gente que es de Tuntitana y con nosotros Tienes no olvidarme Siempre volverá Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo reto Yo tampoco Tengo nada que sentir Mi comadre de la tabela Su estado Papá y mamá Jackson Venga dos cariños super reyes Virita y Sharoncita Eso También te extraño Mirá que sabroso No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Para que la goce mi amigo Tachitito esta noche Es verdad que la costumbre La costumbre es el más fuerte que el amor Por favor Vaya con sabor para el negro y la bata del abrogar Nunca de perdón Es verdad que la paz Reyes de la papaya esa noche Por favor Sin sentir rencor Un día Fue por culpa de este amor Venga el caralito el niñote El caralito el niñote Todos los cóndores con sonido Pacho esta noche Ten presente que tu amor Cabe de colguaje Es mi destino Es verdad que la La auténtica reina de la doble pechuga en México Aunque ya no sienta A ver dime que repito Te extraño que en mi camino hay Y dice Agua, estiche y aire ¿Cómo dice? Para Momo Mejor conocido como el Botas La vida de la madera ¡Oye! ¡Bien! ¡Puro sabor! Manchua 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 El kontes Me sechín un golazo Los imperativos de Santa Polonia ¡Mira cómo dicen! Por favor Monta Para Yoli y Juanito Hasta las trancas Toda la vida Manchua de corazón Manchua Mi canalito el papirri Le enviamos un manchazo de corazón Todos los cóndor Con este amor Es verdad que la Con tu dejé Mándale para yo la necesidad de esa noche Ten presente Para Sánchez y mis hijos El uso de parte del churro Hasta Tisha Es verdad que la Es el más fuerte que la Aunque ya no sientas nada Te extraño que en mi camino Ahí te digo Y dices Para Juan Para Silve y Humbo De parte del Perón Y de Rosario Que me manchó de corazón Juan Juan Y dices Para Villa el pollo rompe corazones Allí en la 29 En la proga Que, 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 que Es verdad que la Con tu dejé Más fuerte que la Ya no Olvidarme Tú no puedes De esto Estoy convencida En mi vida Y dices Que la Con tu dejé Más fuerte que la Amor Te imprescindes que tu amor Fue importante en mi destino Estagonizando la Estagonizando la salsa Aunque ya no sientas nada Te extraño en que mi camino Ahí te digo Que la Con tu dejé Más fuerte que la Amor Continuamos adelante Señoras y señores Tenemos un tema más Y de la presencia El amigo El señor Raúl López Sonidos